México, Notimex. Guión Las bandas nubosas del huracán Huilla, categoría 3 cubren a los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Durango y Zacatecas. A través de su cuenta de Twitter arroba con agua guión bajo clima, indicó el meteoro se localiza frente a las costas de Nayarit. El centro de la almohadilla huracán Almohadilla Huilla de categoría 3, se localiza frente a las costas de Almohadilla Nayarit. Sus bandas nubosas delanteras cubren los estados de Almohadilla Sinaloa, Almohadilla Nayarit, Almohadilla Jalisco, Almohadilla Durango y Almohadilla Zacatecas, escribió. Por ello, se mantiene el pronóstico de tormentas torrenciales para Sinaloa, Nayarit y Jalisco, y de tormentas intensas para Durango, así como rachas de viento superiores a 100 kilómetros por hora, de oleaje mayor a 5.4 metros, con posibles trombas marinas frente a las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. La zona de vigilancia por Huilla es desde Playa Perula, Jalisco, hasta Bahía Tempehoya, al norte de Mazatlán, Sinaloa. Por otra parte, Vicente, que se disipa en tierra sobre Michoacán, se localizó a 15 kilómetros al oeste noroeste del municipio de Arteaga, ya 60 kilómetros al noroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, con vientos de 45 kilómetros por hora, rachas de 65 kilómetros por hora, y desplazamiento al noroeste a 19 kilómetros por hora. El centro de la depresión tropical Vicente tocó tierra entre las 8 y las 8 y media horas, cerca del municipio de La Mira, Michoacán. Las precipitaciones recientes reblandecieron el suelo en algunas regiones, por lo que podría haber deslaves, deslizamientos de laderas, desbordamiento de ríos y arroyos, afectaciones en caminos y tramos carreteros, así como inundaciones en zonas bajas, y saturación de drenajes en sitios urbanos. Ante ello, se recomienda a la población extremar precauciones, y mantenerse atente a los avisos que emite el SMN, así como a los llamados de protección civil y de las autoridades estatales y municipales. Se exhorta a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas mediante las páginas de internet www.gob.mx barra con agua y http 2 puntos barra barra smn.conagua.gob.mx, así como las cuentas de twitter arroba con agua guión bajo mx, y arroba con agua guión bajo clima de facebook www.facebook.com barra con aguants.